Te espera chon-chocoro, tú ñigas traidor, te espera chon-chocoro. Mibotos se les frena, carajo. ¡Mi voto se respeta el carajo! ¡La patria se respeta el carajo! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ...realizando una serie de vigilancia e inteligencia en inmediaciones de la Plaza Murillo. Vehículos de asalto de Achacachi, posteriormente habrían salido los otros 11 vehículos. Él está en riesgo la vida de nuestro primer dignatario, la vida de nuestro presidente y nuestro vicepresidente, y por tanto el Ministerio de Gobierno de los talibianos estamos... ...¡Muchas gracias!